No se puede paralizar la salud, es el argumento de los médicos del Hospital Carlos Andrade Marín, quienes confirmaron que la atención se brindará normalmente el próximo 13 de agosto. La salud es un derecho constitucional y nosotros tenemos la obligación de cumplirlo. Si hubiese un desacuerdo, podríamos hablar. La ciudadanía apoya esta decisión. La salud ha cambiado, entonces creo que no hay motivo para paralizarse. La salud debe ser atendida todo el tiempo, ¿verdad? La Federación Médica, por su parte, mantiene la posición de llamar al paro a sus agremiados. Sin embargo, en los últimos días se dieron quejas de médicos que rechazaron que la entidad se pronuncie a nombre de todos los galenos. Armando Salcedo, presidente de la Federación, defiende la decisión. A nivel del directorio médico nacional se tomó la decisión y por eso vamos a participar en el paro. Si hay algunos colegas que no están de acuerdo, pues es lógico. En todo gremio hay discrepancias. Según el galeno, uno de los puntos a discutir es el artículo 146 del Código Penal, que establece sanciones por mala práctica profesional. Y aunque desconoce si existe algún sentenciado, es mejor estar prevenidos, dijo, por lo que firmaron un convenio con la aseguradora Uniteco. Además, estuvimos de acuerdo en entrar al Código Penal y aspiramos algún día a regresar al Código Civil. Según el experto Santiago Sumárraga, representante de la aseguradora, la legislación de Ecuador no dista de las existentes en otros países del mundo. De hecho, nuestra legislación tiene tintes muy similares a la legislación española. Hay países de Latinoamérica como Paraguay, como Chile, como Colombia, que tienen legislaciones muy parecidas. Algunas, como las de Estados Unidos, son más rigurosas. Dada la altísima competitividad de la medicina, las penas y las sanciones y la legislación es muy dura y es muy dura directamente contra los patrimonios de los médicos. Según su conocimiento, son los estados los que establecen las reglas a las que los médicos y las aseguradoras se rigen. Sofía Montoya, Ecuador TV.